Bueno mis amigos ya estamos preparados en la carrera, ya tengo los participantes de la carrera de Neveritas En el número 1 tengo a Wilfredo, en el número 2 tengo a John, en el número 3 tengo a Anthony y en el número 4 tengo a Ángel y con ustedes preparado Moncho Núñez, Moncho Vamos allá, llegó el momento, llegó el momento, las carreras de las Neveritas se van a la 1, a las 2, a las 3 Nos fuimos, a la parte de afuera, Ángel sale a dominar pero ha redominado por Anthony que está en el carril número 3 Anthony domina por 3 cuartos de cuerpo, despega un cuerpo, para el segundo va quedando Ángel, faltando 50 metros para el final La ventaja es cómoda para Anthony, va a ganar esta carrera y se va a ganar 200 dólares El ganador, ¿Quién fue Moncho? ¿Quién fue? Anthony, felicidades Oye, ponme el micrófono ahí donde es Anthony Anthony, te acabas de llevar 200 dólares, felicidades mi amigo Anthony ¿Usted viene de qué pueblo Anthony? De Sidra De Sidra, usted viene con los chicos de Sidra, muy bien Te llevaste 200 dólares y yo te invito a una próxima carrera de campeones Así que Anthony, te invito a la carrera de campeones Así que señoras y señores, y ahora sí, ¿Quién fue el ganador o ganadora del talent show de talentos hoy? Tenemos ahí a Betty, tenemos al mago y tenemos a Moncho Señoras y señores, el ganador lo es Moncho Núñez, José José, Gloria se llevó 200 dólares, Gloria Yo sufrí y lloré ¡Ea rayo, Moncho! Todo quedó en el ayer Ya olvidé La mano arriba, público, la mano arriba Nos despedimos, vamos a bailar merengue, merengue, merengue Mi cuerpo pide Calle y vamos a bailar Tú te pides de party Party, party Todas las noches, mamá Nos vemos en estas puertas de comandas Nos vemos en el party, te lo digo Party, party Todas las noches, mamá ¿Dónde vienes a hablar? Y esta noche Todas las noches Ay, mamá Calle esta nueva noche Me voy de fiesta Me voy de party Party, party Party, party Party, party